La gloria Eres nuestro salvador El caldo la grite y el pide Y sus llamas apagó Con su sangre nos lavo Con su sangre nos lavo Con su sangre nos lavo Y nos acercó a Dios Con su gracia y amor a Cristo Que por gracia nos salvó Dándonos oídos y ojos Nos llamó y le enseñó Con su sangre nos compró Con su sangre nos compró Con su sangre nos compró Y nos presenta ahora Con su sangre nos compró Con su sangre nos lavo 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 Y nos dio la paz con Dios Y nos dan así ¡Oh, oh, 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 oh! Si tu sangre nos lavó, si tu sangre nos lavó Si tu sangre nos lavó, todo honor a ti, Señor ¡Gracias por ver el video!